Chacha, chale, que me parezco tomando, con mi botella se vino Y mi naranja jugando, sin saber quién soy, pregúntenselo a conmigo Yo soy el muchacho alegre, de ser lo favorecido Chacha, 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 nos quisiera ver un hogar, a ver si conmigo quieres Más tan bonito de mar Más tan bonito de mar Si el día no tiene lo que dejo fuera Si quieres que otro dejo sé Pídele a Dios que se muera 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 Aquí se acaba cantando Verso de mucha alegría Pídele a Dios que se muera